Yo bailo de todo Yo bailo, la bailo porque me gusta Porque la música tiene un rico sabor a azúcar Es dulce para bailar, sabrosa para gozar Es dulce para bailar, sabrosa para gozar Es por eso que yo en la música bailo todo Es por eso que yo en la música bailo todo Que toque, que toque, yo bailo de todo Que toque, que toque